El título del mensaje es por una vida de intimidad con Dios así que ya lo vas a ver En las redes y en otros lugares no es por un año 2019 no es que vamos por un año de intimidad Vamos por una vida de intimidad por una vida de intimidad con Dios Dice Génesis 3 la serpiente le preguntó a la mujer De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto Claro que podemos comer contestó la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto Del que no se nos permite comer pues Dios dijo no deben comerlo si lo hacen van a morir Pero la serpiente Respondió No van a morir No van a morir Somos tan rápido para aceptar la mentira del diablo y tan difíciles para aceptar la verdad de Dios Dios le dijo van a morir Si pecan mueren Y el diablo dijo si pecan no mueren Y a quien le hacemos caso El diablo esperó el momento en que Eva estuviera a solas para charlar con ella Orientó la conversación y eligió cuidadosamente las palabras para sembrar dudas en el corazón de Eva La verdadera intención de la serpiente era alejar a Eva de Dios Fisurar la relación de amistad que tenía con Dios Y lo logró Al comer del fruto prohibido a Adán y Eva murieron espiritualmente tal como Dios se los había dicho Van a morir Si comen van a morir Si me desobedecen van a morir Y Dios hace a la serpiente corresponsable de esa primera muerte Por eso Jesús dijo en Juan 8 44 Que el diablo Ha sido un asesino desde el principio ¿A quien asesinó? ¿Qué fue lo que mató el diablo Desde el principio? Mató la comunión Asesinó la relación de amistad que Adán y Eva tenían con Dios Por eso las personas que provocan a otras a pecar Son tan responsables delante de Dios como aquel que peca ¿Te has dado cuenta que generalmente el desobediente arrastra a otros a la desobediencia? No se contenta con desobedecer delante de Dios Él quiere arrastrar a la mayor cantidad posible de gente También a la desobediencia Igualito que su papá el diablo Que no se conformó con rebelarse delante de Dios Él arrastró a un tercio de los ángeles Y la misión que él tiene hoy en día Es arrastrar a la mayor cantidad de gente posible A alejarse de Dios Aquellas personas que desobedecen No se contentan solo con pecar Arrastran a su familia El hombre, la mujer, el padre, la madre Que un día enloquece delante de Dios Y peca y se revela contra Dios y sus autoridades También arrastra a sus hijos Y también arrastra a la familia Y también arrastra a cuantas personas pueda A que también desobedezcan como él Igualito que su papá el diablo Tengamos mucho cuidado con ser instrumentos en las manos de Satanás Renunciemos por el amor de Dios A contribuir a colaborar con los propósitos del infierno Provocando que otros pequen Ni se te ocurra No peques y mucho peor No lleves a otros A pecar Porque el que provoca a otros a pecar Es tan responsable Dios le hizo a la serpiente Tan responsable de la muerte Como a Danieva El enemigo es tan inoportuno Y tan descarado Que se va a meter en tu casa Si no lo hizo ya Se va a sentar a tu lado Y te va a tratar de convencer De que puedes ser tu propio Dios Y que puedes vivir la vida Independiente de Dios No necesitas a Dios Puedes arreglártela tú mismo Y si no puede convencerte de eso Te va a tratar de convencer De que hagas lo que hagas Nada va a afectar tu relación con Dios No vas a morir Si pecas No vas a morir Todo va a seguir igualito Su más vil enganeo Es este lema Vivir una vida en desobediencia Es mejor que vivir una vida en obediencia Ese es el lema del diablo Y al igual que con Eva Se va a meter en tu casa Se va a meter en tu vida Y te va a arrastrar a pecar Y te va a decir Todo va a seguir igual No vas a morir Cuando la Biblia dice Que la paga que deja el pecado Dijo Pablo en Romanos La paga 6.23 Que deja el pecado Es la muerte El pecado asesina Mata nuestra vida espiritual Y aleja a Dios de nuestra vida Por donde lo mires El pecado La desobediencia Es el peor negocio de la vida No dejes Que el diablo te convenza De que puedes vivir sin Dios No subestimes el poder Que tiene la desobediencia Pues la Biblia dice Que la paga Que deja el pecado Es la muerte El pecado Mata la comunión con Dios Ya lo hemos visto Dios se lo dijo Adán y Eva Pero la serpiente Le dijo No van a morir Y Eva y Adán Creyeron a la serpiente Y no a Dios Como hacemos nosotros Quiero que adviertas Este hecho La serpiente No vino a hablarle a Eva Mal de su esposo Podría haberlo hecho La serpiente Visitó a Eva Cuando estaba Solas en su casa No para hablarle mal De su esposo Podría haberlo hecho Vino a hablarle mal De Dios Porque romper matrimonios Arruinar familias Y acabar con ministerios Es algo secundario Para el diablo El diablo sabe Que si logra Meter una fisura En nuestra relación Con Dios Todo lo demás Va a sufrir Él lo sabe Después que Adán y Eva Pecaron La debacle familiar Fue cuestión de tiempo Cuando el diablo Logró fisurar La relación Que Adán y Eva Tenían con Dios La debacle familiar Fue cuestión de tiempo Perdieron el hogar Perdieron la familia Perdieron el trabajo Perdieron el ministerio Perdieron el Edén Perdieron todo Todo se vino a pique Cuando ellos Descuidaron Su vida espiritual Su relación con Dios Todo se viene abajo O todo se levanta En el lugar secreto En la carpa del encuentro Todo nace O todo muere En ese bendito lugar Insisto en este punto El diablo no vino Por el matrimonio De Adán y Eva El diablo no vino Por su hermosa familia O su gran ministerio El diablo vino Por la amistad Que Adán y Eva Tenían con Dios Vino por su vida espiritual El diablo no va a venir Por tu matrimonio Antes va a venir Por tu vida espiritual El diablo no va a venir Por tu economía Por tu salud No va a venir Por tu futuro No va a venir Por tu ministerio El diablo viene Va a venir en tu vida Y va a venir en la mía Para fisurar Para poner una cuña En nuestra relación Con Dios Porque él sabe Que si esto se descuida Todo lo demás Se va a afectar Para mal No le interesa Tanto tu matrimonio Como tu vida espiritual Pues si tienes Tu vida espiritual No solo tu matrimonio Tu vida Se viene pique Te esperamos Para adorar a Dios En cualquiera De nuestras cinco reuniones Los martes A las 20 y 30 horas Y los domingos Por la mañana A las 9 y 11 horas Y por la tarde A las 18 y 20 horas Para vivir Un tiempo diferente Donde el poder Y la gloria de Dios Se pueden disfrutar En libertad Todos los martes A las 6 de la mañana Le entregamos Lo primero a Dios Nos reunimos A orar buscando a Dios Y a tener la palabra De aliento Para comenzar El día bendecido La presencia de Dios Se vive en este lugar Podés visitarnos Personalmente En Avenida Castelli 314 Resistencia Chaco República Argentina O bien Ver nuestras reuniones En línea Ingresando En www.iglesiadelaciudad.com.ar También Podés seguirnos En Facebook Iglesia de la Ciudad Por consejería telefónica Podés llamarnos Al 0362 4438000 La raíz de todas las desgracias Es alejarse de Dios Y no se puede salir del pozo Amigo hermano Estás en un pozo Sí ¿Cómo se sale? Resucitando La vida espiritual No se puede salir del pozo Si primero No se resucita La relación con Dios No se puede Reavivar Un matrimonio Restaurar Una familia Recuperar Un ministerio Si primero No se restaura La más importante De todas las relaciones Intentarlo Intentarlo sin Dios No te va a dar resultado Te lo advierto Las cinco claves Las tres llaves Y los diez principios Que prometen sacar Tu matrimonio Tu familia O tu economía A flote Son simplemente Maquillaje Para tu problema Deja de intentarlo Por medios equivocados El único consejo Bíblico Que tengo Para darte Es este Recupera tu vida espiritual Hermano Resucita Resucita Restaura Tu vida De intimidad Con Dios Y todo lo demás Es cuestión de tiempo Para arriba Si recuperas Tu relación con Dios Todo lo demás Va a florecer Va a salir a flote Es cuestión de tiempo Déjalo a Dios trabajar Pero si descuidas Tu vida espiritual Todo lo demás Se va a venir a pique Y no hay nada Que pueda salvarlo Deja de perder tiempo Deja de perder plata Resucita Tu relación con Dios Resucita Tu vida espiritual Mira la estrategia Del diablo Le habló a Eva Mal de Dios Y con frecuencia Le habla a Dios Mal de nosotros Como lo hizo Con Josué Y como lo hizo Con Job Porque esta es La estrategia Es el gran instigador Del pecado El diablo Siembra nuestro corazón De cizania Esperando Fisurar La relación Que tenemos Con el Señor No está conforme Con haberse revelado Contra Dios Él quiere que Todo el mundo Se revele Contra Dios Y no descansa Ya sea en el Edén O ya sea en el Getsemaní Están descocados Descarados Malvados No interesa Si es en el Edén O en el Getsemaní Él viene para fisurar Él viene por tu vida espiritual Para fisurar Para fisurar Tu relación Con Dios Porque sabe Que si logra Hacer eso Todo lo demás Se viene piqué Por eso Para hundir Los planes Del diablo Propongo Y para alegrar El corazón De Dios Propongo Que desempeñemos Fielmente El ministerio De la reconciliación En 2 Corintios 5 18 Pablo dice Dios nos reconcilió Consigo Por lo que Jesucristo hizo Y nos ha otorgado La privilegiada Me encanta Esta versión Nos ha otorgado La privilegiada Mira como lo veía Pablo Igualito que nosotros El privilegio La privilegiada Tarea De impulsar De guiar De empujar A otras personas A reconciliarse Con Dios Hermanos Guiados por el Espíritu Santo Hagamos que las personas Se acercan a Dios Frustremos los propósitos Del infierno No seamos instrumentos De las manos De Satanás Si no seamos instrumentos En las manos de Dios Llevando a la mayor cantidad Posible de gente A reconciliarse Con Dios A confesar A Jesucristo Como el Señor De su vida Yo quiero eso Por eso Los empujo Domingo Tras domingo Para que todos Estemos más cerca De Dios Y más lejos De Satanás Y del pecado El bien Más preciado Que tenemos Es nuestra relación Con Dios David David lo sabía Muy bien Por eso En el Salmo 27 Verso 4 Él dice Una sola cosa Le pido al Señor Guau Yo tengo una lista Interminable Él una sola cosa Le pedía Y es lo único Que persigo Dijo David Habitar en la casa Del Señor Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura Del Señor Cuando Dios Fue Lo primero En la vida De David Él Su familia Y su nación Vivieron la época Más esplendorosa De todas Pero el desastre Comenzó Cuando el descuidó El bien Más preciado Que tenemos Todos nosotros La relación La relación Con Dios Cuando él Descuidó El lugar Secreto Todo se vino Bajo Él Su familia Y su nación Todo para abajo Pero cuando Dios Era la principal Prioridad De David Todo iba para arriba ¿No faltan más Testimonios? Tenemos el de Adán y Eva Que vivían En un paraíso Cuyo matrimonio Era envidiable Cuya familia Era deseable Para cualquiera De nosotros Vivían en un Vergel Vivían en un Paraíso Pero cuando Descuidaron Su relación Con Dios Y le hicieron Un caso A la mentira Del diablo No van a morir No vas a morir Sé tu propio Dios No necesitas a Dios Todo se vino Bajo Cuando la prioridad De David Era Dios Todo iba para arriba Pero en un momento Descuidó El lugar secreto Descuidó Su bien Más preciado Su vida Íntima Con Dios Su comunión Con Dios Hermano Todo atenta Contra tu vida Espiritual Y contra la mía Todo Por eso cuesta Horrores Y lágrimas Orar Por eso cuesta Horrores Y lágrimas Levantar La carpa Del encuentro Porque el secreto Está ahí Por eso cuesta Horrores Y lágrimas Que los matrimonios Se pongan a orar Pero eso Lágrimas De verdad Cuesta eso Porque el secreto Está ahí El diablo Viene por tu vida Espiritual Hermano No viene Por tu matrimonio No viene Por tu economía No viene Por tu salud No viene Por tu futuro Todo eso Lo tiene asegurado Si logras Fisurar Tu relación Con Dios Lo que tenemos Que entender Que el bien Más preciado Que tenemos Es la amistad Que Dios Nos ofrece La relación Que Dios Nos ofrece Todo se levanta O todo se viene Abajo En ese bendito Lugar Llamada Carpa Del encuentro Lugar secreto Aposento alto Torre de vigilancia Como quieras Llamarle He pensado Mucho En la vida De Obed Don Este hombre Tenía una relación Tan cercana Con Dios Y como lo sé Porque él Aceptó Que David Dejara el arca En su casa Y no es un detalle Menor Porque desde La época De Elí Donde llevaban El arca El arca Dejaba desgracia Nadie quería El arca El arca De la presencia Se supone Que todo el mundo La quiere Si pero Donde la llevaban Traía desgracia La llevaron Al campo De batalla Los hijos De Elí Claro Unos desvergonzados Dice la Biblia Que eran unos Sinvergüenza Que no le tenían Respeto a Dios Y creían Que el arca La tomaron Como un amuleto Y creían Que el arca Les iba a traer La victoria Llevándola Al campo De batalla Pero como Ellos Deshonraban Al Dios Del arca El Dios Del arca No te funciona Hermano No te funciona Así que La llevaron Al campo De batalla Y pierden La guerra Los filisteos La llevan Como un trofeo De guerra Se la llevan A su nación Y Dios Trae enfermedad Y desgracia Así que La devuelven Llega otra vez A Israel Y 70 Descocados Que entran A mirar Tocar Y ver Curiosear Por dentro Cosas que no Podían hacer ellos 70 mueren Así al instante Las llevan A casa De un hombre Llamado Abinadab Y se muere Uno de sus hijos Y en ese Contexto Aparece David Queriendo dejar El arca En la casa De Obededón Cualquiera de nosotros Lo hubiera pensado Dos veces Este arca Que te mata Gente Que te mata Líderes Que te mata Hijos Que te deja Desgracia Enfermedad ¿Quién va a querer Tener el arca? Pero Obededón La quiere ¿Por qué? Porque él sabe Que la forma En la que tú Tratas Al Dios del arca Es la forma En la que Dios Del arca Te va a tratar A ti Él sabe Que la bendición Es directamente Proporcional Al respeto A la honra Que tú le dispensas A Dios Si lo tratas Bien Lo respetas Lo obedeces Dios También va a hacer Lo mismo contigo Pero si tú La tienes en menos Y la tienes Simplemente Como un mueble Más en tu casa Como una religión Más Como un Dios Más Y la pones Frente al Dios Dagón En tu casa Frente a otros Dioses No te va a funcionar Y es posible Hasta que desgracia Te traiga Pero Obededón Dijo no Yo la quiero tener Porque en mi casa Se ha honrado Y respetado a Dios Desde hace muchos años Y la quiero tener Porque sé Que si nosotros Seguimos honrando Al Dios del arca El Dios del arca Nos va a bendecir Estaba tan apasionado Tenía una relación Tan cercana Con Dios Que cuando Dios Se mudó de domicilio Obededón Cambió también Cambió de casa Y se fue a Jerusalén No era la bendición Lo que perseguía Sino la presencia De Dios Y estoy en desacuerdo Con aquellos Que piensan Que Obededón Honró a Dios Durante tres meses No, no, no Esa es una media verdad Claro que honró A Dios Durante todo el tiempo En que el arca Estuvo en su casa Pero él ya honraba A Dios antes Y fue su historial De obediencia De honra Y de respeto La que atrajo La presencia A su casa Y eso es lo que Sucede con nosotros Es cuando empezamos A honrar Y empezamos A respetar Y empezamos A poner a Dios En primer lugar Y a respetar Sus mandamientos Entonces Eso atrae A Dios A nuestros hogares A nuestra vida Es la razón Suficiente Que le damos A Dios Para que venga A nuestra casa Para que venga A nuestra vida Y cuando llega A la presencia Llega la bendición Es imposible Que uno tenga A Dios Y no sea bendecido Imposible Este hombre Sabía Que la forma En la que uno Trata a Dios Es la forma En la que Dios Te trata a ti Tú lo tratas bien Dios te trata bien Y la bendición Fue tan grande Que él Dice en tres meses Fue bendecido Y todo el mundo Pudo darse cuenta Hasta el rey Se dio cuenta Llegaron noticias Al palacio De que Obedon Había sido bendecido Dijo Yo la quiero también No solo eso Sino que toda su familia Se consagró a Dios Y la Biblia dice En segunda de crónicas Que doscientos cincuenta Años después La familia De Obedon Estaba firme Protegiendo Las puertas Ministrando a Dios En el mismo lugar Donde había estado Obedon ¿No te gustaría Lo mismo Para tu familia? Que las próximas Tus generaciones Tus hijos Tus nietos Las próximas generaciones Sigan amando Al Dios que amas Y no se trunque En la generación Que venga Pues Obedon Lo vio Lo vemos reflejado Doscientos cincuenta Años después Toda la familia Sirviendo Al Dios Que Obedon Había servido Una noche En su presencia Te brinda Los principios espirituales Para atraer La presencia de Dios Y vivir Bajo cielos abiertos Lo que no ocurrió En años Puede suceder En un día La clave Está en la presencia De Dios Adquirí este Y otros libros En www.placeresperfectos.com.ar Déjame darte un ejemplo final ¿Recuerdas los 10 leprosos sanados por Jesús? Dice la Biblia que solo uno regresó a donde estaba Jesús Y Jesús le preguntó ¿Pero no fueron los 10 sanados? ¿Y los otros? ¿Por qué regresó ese solo? Intuyo Que la motivación Que tuvo ese leproso Para volver No fue simplemente La gratitud Fue más que la gratitud Si hubiera sido yo Yo hubiera vuelto Para conocer De cerca Al hombre Que me acaba de sacar Del infierno Hermanos Los leprosos Literalmente Vivían en el infierno Pero en la vida Fuera de la comunidad Fuera de la ciudad Alejados de los seres queridos Alejados de sus hijos De su familia Alejados de todo el mundo Vivían en un infierno Si hubiera sido yo el sanado Hubiera vuelto No simplemente para darle las gracias Sino para conocer Quiero saber Quién fue el que me acaba de sacar del infierno Quiero conocerlo Quiero saber de él Así que yo intuyo Que fue más que gratitud La de este leproso De querer volver Quería tener una relación con Jesús Quería saber quién es Quería conocerlo Y no estoy de acuerdo Con que los otros nueve No regresaron Porque fueron ingratos No estoy de acuerdo Si nosotros nos encontráramos Con alguno de ellos Por la calle Y le preguntáramos Acerca de Jesús Estoy segurísimo Que los nueve nos dirían No hablarían mal Acerca de Jesús No se mofarían de Jesús Ellos nos hablarían bien Acerca de Jesús Porque fue este Jesús El que acaba de sacarlos De la miseria De la desgracia Del infierno No creo que ninguno de ellos Hablara mal de Jesús Todos ellos estarían agradecidos Pero no volvieron Porque antepusieron Sus intereses personales No pusieron a Dios En primer lugar No pusieron a Jesús El que los había liberado El que los había sacado De la más oscura De todas las prisiones El que los había sacado De la cárcel De la oscuridad De la prisión Del infierno Ellos antepusieron Sus intereses Yo quiero ir a ver a mis hijos Hace tantos años Que no los veo Pero lo que nosotros Tenemos que recordar Es que no verías A tus hijos Si no hay alguien Que te liberó primero Seguirías Sin ver tus hijos Y tu familia Seguirías tan lejos Y en prisión Si no hubiera alguien Que te sacó de ahí Pero ellos antepusieron Sus intereses Y dijeron Quizás más adelante Como decimos nosotros Más adelante Ahora están mis intereses Personales Están mis hijos Mi familia Mis negocios ¿Cómo andarán mis negocios? Y antepusieron Sus intereses personales A conocer a aquel Que los había liberado De la prisión De la tumba De la muerte Del infierno Pero uno no Uno dijo Yo quiero conocerle Dios tiene que estar En primer lugar Conocer a aquel Que me liberó Tiene que estar En primer lugar Y lo que nosotros No entendemos Es que cuando Nuestra vida espiritual Se fortalece Todo lo demás Se fortalece La mejor manera Que tienes Para bendecir Tu familia Es no descuidando Tu vida íntima Con Dios Al revés De como nos lo dice El diablo El diablo te dice Si te dedicas a Dios Vas a descuidar Tu familia Y vas a descuidar Tu trabajo Y vas a descuidar Tu economía El diablo viene Para sembrarnos Esa duda Esa mugre En nuestro corazón Pero es al revés Es al revés No la entendemos Que cuando Fortalecemos Nuestra relación Con Dios Cuando no descuidamos Nuestra relación Con Dios Es que todo lo demás Es bendecido La mejor manera Que tenemos De bendecir Nuestra familia Y nuestros hijos Es fortalecer Fortaleciendo Nuestra intimidad Con Dios Es poniendo A Dios En primer lugar En nuestra vida La mejor manera Que tienes De bendecirte A ti mismo De bendecir Tu economía De bendecir Tu futuro Es no descuidando La relación Con Dios Al revés De como nos dice El diablo El diablo dice No No lo hagas Porque todo Se va a venir A pique Y es al revés Cuando nosotros Fortalecemos Nuestra relación Con Dios Es que todo lo demás Entra a florecer La mejor bendición Que podemos dejarle A los nuestros Es que nosotros Pongamos a Dios En primer lugar ¿No lo crees? ¿Qué hubiera pasado Si Jesús Hubiera antepuesto Sus intereses A los intereses Del Padre? ¿Qué hubiera sucedido Si Jesús Hubiera hecho Lo que hacemos Todos nosotros Anteponer nuestros intereses A los intereses De Dios? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido Si Jesús Hubiera descuidado Su lugar secreto? ¿Y hubiera descuidado Su intimidad Con el Padre? ¿Y hubiera descuidado El mayor tesoro Que tenía Él Y que tenemos nosotros La relación Con el Padre? ¿Qué hubiera sucedido Si Él descuidaba eso? Fue porque No descuidó Su intimidad Que llevó a cabo La misión Que el Padre Le había encomendado Fue porque Él no descuidó Su mayor tesoro Que nosotros Podemos canjear El boleto seguro Que tenemos Todos nosotros Tenemos un boleto seguro De destino eterno De perdición Y condenación Y podemos canjearlo Porque Jesús No descuidó Su lugar secreto Porque Jesús Nunca se desconectó Del cielo Porque Jesús Nunca Nunca Descuidó Su mayor tesoro Y fue a la cruz Y cumplió su misión Y nosotros Podemos canjear Toda la humanidad Que lo quiera Puede canjear El destino Ese eterno seguro Que tenemos De condenación Por un destino Eterno seguro De salvación Porque Jesús No descuidó Su lugar secreto Su intimidad Con el Padre Hermanos Estamos de cara A un nuevo año Es la oportunidad Perfecta Para hacer Borrón Y cuenta nueva Pasemos la hoja Y pongamos a Dios En primer lugar Si necesitas Resucitar Tu vida espiritual Hazlo Si necesitas Llorar Clamar Ayunar No sé Porque cuando uno Pierde eso Cuesta y cuesta Y cuesta hermano Y para aquellas personas Que están comenzando A vivir Un florecimiento Espiritual No lo descuides Por el amor De Dios No descuides Si empezaste A orar A levantar Tu carpa Del encuentro No lo descuides Un solo día Un solo día No lo descuides Porque todo Se va a venir Abajo Y el consejo De los profesionales Y el consejo Del pastor Y el consejo No te va a servir Maquillaje Maquillaje Pero no te va a solucionar El problema Para solucionar El problema Hay que resucitar La relación Con Dios La vida íntima Con Dios Iglesia Vamos Tomemos La decisión De ir por una vida De intimidad Con Dios No aceptemos La mentira Del diablo No vas a morir Mentira Si que vamos A morir Si Si descuidamos El lugar secreto Si descuidamos La relación Con Dios Si canjeamos Ese lugar secreto Ese tiempo Por cualquier otra cosa Va a morir Nuestra relación Con Dios Y todo se va a venir Abajo Recuperemos La vida espiritual Recuperemos Reavivemos Resucitemos La vida espiritual La mayor De todas las relaciones Y al igual Que obede don Va a ver Como todo Va a florecer En tu vida Es cuestión De tiempo Es cuestión Que lo dejes obrar Tú Insiste En una sola cosa En recuperar Tu vida Espiritual Y lo demás Déjalo en las manos Del Señor Amén Ponte de pie Por favor Y cierra tus ojos Un instante Cierra tus ojos Por favor Dijo David En el salmo 84 Un día En tu templo Es mejor Que mil días En cualquier otro lugar Preferiría Ser el portero De la casa De mi Dios Que vivir En la casa De un perverso Parece que obede don Lo entendió Y él dijo Prefiero ser El portero En la casa De mi Dios Y cambió De domicilio Se llevaron El arca Y el cambio De domicilio Se llevó Toda la familia A Jerusalén Porque No iba Detrás De la bendición Iba detrás Del que lo bendecía Lo que él buscaba No era la bendición Sino la intimidad Con Dios Y la intimidad Le trajo La presencia Y la presencia Le trajo La bendición Así funciona Cuando tú vas Detrás de la bendición No te asegura La intimidad Con Dios Pero cuando vas Detrás de la intimidad La intimidad Te trae la presencia Y la presencia Te trae la bendición ¿Por qué no tomamos Una decisión Iglesia? Yo La estoy tomando Y quiero Animarlos A todos ustedes A que tomemos La decisión De que definitivamente Dios sea Lo primero En nuestra vida De que definitivamente Nos separemos Y que el Señor Nos ayude A cortar Aquellos lazos Que unen Nuestro corazón Con esta vida Y que pongamos A Dios En primer lugar No aceptes La mentira Del diablo Es al revés El diablo te dice Pon a Dios Primero Y descuidas Tu familia Y descuidas Tu economía No es mentira 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 Es cuando Tú pones A Dios En primer lugar Que la cosa Funciona Es cuando Tú no descuidas Tu vida íntima Con Dios Que tu familia Es bendecida No hay una mejor Manera de bendecir Tu futuro Bendecir tus hijos Tu vida Tu futuro Y tu ministerio Tu trabajo ¿Qué? Tener una vida Íntima con Dios Cuando fortaleces Tu vida espiritual Es cuando Todo lo demás Es bendecido Al revés De como te lo dice El diablo Y yo quiero Proclamar La palabra De Dios En esta tarde Y animar A toda la iglesia A que juntos Tomemos la decisión De poner a Dios En primer lugar De poner a Dios De poner a Dios ¿Qué? De poner a Dios ¿Qué? ¿Qué? De poner a Dios